Hola amigos de Canal 8, Televisión Abierta para la Comunidad. Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio dedicado a la educación y a la seguridad vial. Quiero agradecer, como siempre hacemos, a auspiciantes y amigos que han colaborado para la continuidad de este programa en este ciclo 2012. Por supuesto, también agradecer a la dirección del canal que nos ha permitido seguir con esta propuesta de educación orientada, por supuesto, a nuestros vecinos y amigos. Es decir, con los consejos básicos que hacen a la seguridad y educación vial. Quiero, antes de desarrollar el programa de hoy, comentarles que, como ustedes están observando en nuestra mesa aquí de trabajo, ya tenemos algunos obsequios que vamos a sortear. Estábamos haciendo un cambio de planes con el director, porque el día 5 de julio el canal está cumpliendo 4 años. Entonces nosotros, estos regalitos que hemos recibido de auspiciantes y de amigos, los vamos a sortear el día 5 de julio. Es decir, la idea era hacerlo a fin de mes. A fin de mes, en vez de ser el primero o el dos, lo vamos a hacer, y me está sintiendo con la cabeza de la cabina técnica el director, lo vamos a hacer el día 5 de julio. Es decir, cuando cumplimos 4 años en que Canal 8 está con toda la comunidad de Rufino, brindando entretenimiento, brindando educación, comunicación entre los vecinos, porque este espacio está abierto a todos aquellos que quieran colaborar, que quieran hacernos llegar las inquietudes. Así que entonces, atención con esto, los regalos, en este momento ya tenemos un casco para bicicleta o skate de última generación, donado por la firma Alonso, bicicletas Alonso, de calle Hipólito Yrigoyen. También algunos obsequios de limpieza y perfumería de Roberto Flores, Bolívaro del Grano 435. Y ya se están sumando otros amigos, otros vecinos, que les interesa colaborar con este cumpleaños de Canal 5, donde nosotros vamos a sortear, como les decíamos, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros televidentes que nos han seguido a lo largo de los cuatro años, estos obsequios. Recuerden, para poder participar, nos hacen llegar un simple papelito con su nombre y apellido, la dirección y, si es posible, también el número de teléfono. Recuerden que Canal 8, Televisión Abierta a la Comunidad, está con sus estudios en calle América 645. El teléfono es 155-74-570 o bien por Facebook, Canal 8 Rufino. Así que hay tres opciones, como para que nos hagan llegar los datos de ustedes y puedan participar de este concurso. Y de esta manera festejamos, como decíamos, los cuatro años, el día 5 de julio, de Canal 8. Entonces, ahí es donde vamos a hacer el sorteo que tenemos para nuestros vecinos y amigos. Bueno, hoy les quiero comentar algo que tiene que ver con la cantidad de accidentes de tránsito graves que ocurren en el país. Por supuesto, no estamos exentos de los mismos. Rufino tiene realmente una estadística bastante dolorosa con respecto a los accidentes de tránsito, especialmente a aquellos accidentes que se han llevado la vida de algún vecino. Y uno de los elementos que gravitan con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito es la velocidad. La velocidad que, desgraciadamente, con el confort de los autos modernos, de los modernos motovehículos, es un ingrediente que está propicio para que aquella persona que se aventura a esto de la velocidad y no tenga la suficiente destreza, la suficiente capacidad, el suficiente conocimiento del vehículo que maneja, puede aventurarse a una riesgosa situación como es un accidente de tránsito a consecuencia de la velocidad. Los vehículos modernos desarrollan velocidades superiores, obviamente, a los 150, 170 o más kilómetros por hora. Lo cierto es que un vehículo a 100 kilómetros por hora se torna prácticamente ingobernable. Es decir, usted puede ser muy prudente, puede conocer muy bien su vehículo, pero también pueden surgir las condiciones que no están previstas en la conducción, como puede ser el cruce de un animal, el frenado brusco de una persona delante suya por alguna situación, la rotura de un neumático o algún problema mecánico en el tren delantero, dirección, etc. Entonces, estas situaciones obligan a que no solamente tengamos un cabal conocimiento técnico de nuestro vehículo o una buena capacidad de conducción en cuanto a las reacciones, sino también ser prudentes a qué velocidad llevamos nuestra unidad. A mayor velocidad, mayor va a ser el espacio que usted necesita para frenar. A mayor velocidad, perdón, se potencian los riesgos de tener accidentes graves. Consecuentemente, estas situaciones, por supuesto, en mayor proporción y cantidad, se observan en rutas. Es decir, que fundamentalmente los accidentes graves en ruta ocurren efectivamente por el exceso de velocidad. Muchas veces usted está circulando en una ruta que le permite desarrollar una velocidad de 120 kilómetros por hora o más. Pero atención, no a veces esto de tener un cartel es indicador de que usted va a una velocidad segura. Usted tendrá que circular a 120 kilómetros por hora o más si las condiciones de seguridad de su vehículo son buenas, si las condiciones climáticas son favorables y si, por supuesto, el tránsito le permite desarrollar velocidades de esas características. Ustedes saben que en una autopista hay límites precisos de velocidades máximas y mínimas. Es decir, hay velocidades mínimas que en una autopista son muy riesgosas. Pero también, por supuesto, cuando le están orientando de que usted, a través de un cartel, le indica puede desarrollar una velocidad de 120 kilómetros, obviamente tendrá que tener en cuenta en qué condiciones climáticas está circulando, cómo está la capacidad de vehículos que están en este momento compartiendo la vía con usted, entonces deberá adecuar la velocidad a todas estas circunstancias. Es decir, la prudencia, el sentido común, la responsabilidad. Recuerde usted que generalmente está acompañado por otras personas, y que además aquella otra persona que está circulando en otro vehículo, está compartiendo con usted la vía pública. Entonces, tiene que haber una responsabilidad y un compromiso de vida propio, es decir, cuidando nuestra propia vida, pero también la vida del resto de los usuarios de la vía pública. Recuerden ustedes que este tema de vehículos a muy alta velocidad, a veces acompañado con otros ingredientes, diría yo, como es el alcohol, son dos elementos que llevan generalmente a accidentes mortales. Una persona alcoholizada, aunque no esté en un estado profundo de ebriedad, pero sí haya consumido algo de alcohol, su capacidad, sus reflejos, su aparato psicológico, no está en condiciones de ajustarse a una velocidad determinada. Por lo tanto, recuerde, como siempre decimos, que si toma no conduzca, y si tiene que ir a una fiesta, y seguramente usted sabe que van a tomar alcohol, tome los recaudos para que otra persona conduzca, y de última, se toma un taxi o un remis, pero no maneje. Muchísimos casos que sacuden generalmente los fines de semana a todos los habitantes de este bendito país, nos indican que han ocurrido accidentes de tránsito donde está siempre presente, no solamente la imprudencia, sino también el alcohol. Por lo tanto, tenga presente, un vehículo puede llegar a ser un arma mortal para usted y para el resto de los usuarios de la vía pública. Sea prudente. Recuerde, además, de que si usted está conduciendo por mucho tiempo, a 100 kilómetros por hora, y debe reducir la velocidad, porque está próximo a ingresar a una ciudad, a un cruce o un cambio de ruta, le parecerá que al bajar la velocidad está prácticamente detenido. Esta deformación perceptiva se produce, como les decía, cuando por mucho tiempo conducimos a una determinada velocidad. Por lo tanto, es prudente, a veces, bajar, sacar el pie del acelerador y hacer cambios rutinarios de la velocidad. Es decir, no acostumbrarnos a circular a 120 kilómetros y, como les decía, si por esta circunstancia que nombré anteriormente, debemos bajar la velocidad, nos vamos a encontrar con esta distorsión perceptiva que nos va a hacer creer que estamos prácticamente parados. Y vamos todavía a una velocidad respetable a donde se pueden presentar situaciones bastante graves. Es importante también que los ocupantes del vehículo, que lo están acompañando, lleven colocado su cinturón de seguridad. Hay estadísticas que indican claramente que el no uso de estos elementos de seguridad, como el cinturón, ocasionan terribles accidentes por la expulsión al exterior. Y una expulsión a determinada velocidad, aunque no sea demasiado importante, produce en un altísimo porcentaje la muerte de los ocupantes o lesiones realmente graves a quienes la van a sufrir. Así que quiero decirles, como siempre acotamos al finalizar el programa, de que la prudencia es el mejor seguro de vida que usted tiene. La prudencia que tiene que ir acompañada con conocimientos del vehículo que maneja y con un respeto a la otra persona que está compartiendo la vía pública con usted. Cuando logremos los argentinos ser respetuosos y responsables de nuestros actos en la vía pública, seguramente van a bajar estos índices cada vez más graves de accidentes de tránsito mortales en muchísimos casos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!